A continuación vamos a escuchar a Manuel Sáenz, que para nada es santo de mi devoción. Fue mi profesor universitario y muchas veces debatimos y otras discutimos. Porque una persona que, frente a las cámaras, miente, engaña, tergiversa, ¿con qué moral va a presentarse ante estudiantes de comunicación social a decir, no, deben hacer esto, y la ética y la moral? No, pero recientemente di una entrevista, Manuel, y acusó a Marcel Granier y la directiva de RCTV de no seguir los parámetros legales. ¿Cuáles eran? Pedir la solicitud de su renovación de la concesión. Porque los canales de televisión son de los dueños privados, pero no el espectro radioeléctrico, es del Estado, y más adelante vamos a ver eso en la ley. RCTV no solicitó la renovación de la concesión. O sea, no la solicitó. No la solicitó. Han parado en un acuerdo que databa de la década de los ochenta con Jaime Lucinchi, en la cual, para que entrara a Televen, Jaime Lucinchi acordó, oye, mira, se va a extender la concesión por veinte años, y luego se va a renovar automáticamente, cada veinte años se va a renovar automáticamente. Pero, ¿qué pasó? Que la ley cambió, la ley orgánica de telecomunicaciones, o sea, o mejor dicho, eso fue cuando todavía teníamos un reglamento de telecomunicaciones que databa de los años cuarenta con algunas modificaciones. En el año 2000, justo cuando estaba Chávez y tenía la... se estaba trabajando en la constituyente, estaba el congresillo, se aprueba la ley orgánica de telecomunicaciones. La ley orgánica de telecomunicaciones se aprueba en junio del año 2000. Y la ley orgánica de telecomunicaciones, o sea, todos los medios de comunicación empiezan a regirse bajo la ley orgánica del año 2000. Ya todo lo que se había acordado previamente queda sin vigor. A partir del año 2000, tienen que hacerse las cosas según la ley orgánica de telecomunicaciones. Sin embargo, RCTV y el Departamento Jurídico de RCTV, por una cuestión que ellos asumían que era el deber ser, pues no solicitaron la renovación. Y bueno, Chávez, no solamente... Chávez agarró y dijo, mira, voy a... sencillamente no les voy a renovar la concesión. No, es que ni hizo falta, porque ellos no lo solicitaron. Y fue un acto de soberbia de tal magnitud que ellos agarran y empiezan a salir por Internet, mejor dicho, por satélite, con RCTV Internacional. Y no solicitaron el permiso hasta que Chávez los amenaza, y cuando lo solicitan ante Conatel, por supuesto, Chávez se lo... Lo dice Emanuel Sáenz, era presentador de Benevisión en aquellos días oscuros de abril 2002. ¿Y por qué quiero remontarme a aquellos momentos? Porque fueron el epicentro. La primera vez, vaya que la historia de la humanidad tiene años, historia que contar, trayectoria de todo tipo, pero la primera vez que se dio un golpe de estado mediático fue acá. Jueves 11 de abril, a las 10 de la mañana citaron a los opositores. A Chuao, esta era la cita. Y este medio de comunicación, RCTV, Globovisión, Benevisión, CMT, Televen, cinco jinetes del apocalipsis, como lo nombró Hugo Chávez, empezaron directamente a promover. Y el pueblo opositor fue a Chuao. Y cuando llegó a Chuao, ¿saben lo que le han dicho? Nos vamos a Miraflores. Y estaba el Nacional preparando una edición de Últimas Noticias que decía la batalla final será en Miraflores. Y este pueblo enardecido se fue directamente de Chuao caminando en toda la que en ese momento era la autopista Francisco Fajardo, hoy Gran Cacique Huayca y Puro, a encontrarse con el pueblo chavista que estaba apostado allí, justamente en Puente Yaguno y en las adyacencias de Miraflores. Vean ustedes cómo está desierta la Avenida Varal a esa altura. La marcha opositora llegó justamente hasta la esquina donde hoy está el centro comercial Metro Center, a donde está la salida. Y Chávez hace una cadena. Y en la cadena informa que lamentablemente hoy hay conspiraciones. Y que hace Benevisión, que hace Televen, que hace Globovisión, que hace RCTV. Dividen la pantalla. Algo ilegal. Concretan el golpe de Estado, secuestran a Chávez, se lo llevan a Lorchida y estuvo al borde de la muerte. Ese es el momento en el cual retiran a Chávez del Palacio de Miraflores y empieza un velo mediático. Todos favoreciendo, aplaudiendo la dictadura que comenzaba a cuajarse. Y el pueblo chavista vio con descaro y con desparpajo como lamentablemente este hombre, Carmona, que nadie lo eligió como presidente, se juramentaba y comenzaba un nuevo gobierno, nada más y nada menos que desincorporando a todos los diputados de la Asamblea Nacional y haciendo las atrocidades que ya conocemos. Y el pueblo, enardecido, el mismo 12 de abril y 13 de abril salió a las calles a decir yo voté por Chávez y quiero que Chávez termine su mandato. Bandera en mano y se fueron a Miraflores. Y dentro del Palacio de Gobierno estaban los golpistas, Carmona y compañía. Y vean cómo bordearon de manera valiente un pueblo desarmado de armas de fuego, pero armados de constitución. Y adentro, vean, los grandes copetes, las hombreras, el perfume Chanel y toda la conspiración. Y no pudieron con un pueblo que con democracia, con valentía y con la Fuerza Armada, de manera determinada, neutralizaron ese golpe de Estado. La primera vez en la historia que se da un golpe de características mediáticas y militares, pero también la primera oportunidad en la cual lo revierte el mismo pueblo. No solamente fue la Fuerza Armada, fue la fuerza determinada de la soberanía popular. Y yo quiero acá plantear lo siguiente. ¿Qué dijo Manuel Sáenz? Ese que hoy se vende como un profesor, se vende como un gran comunicador, que por cierto renunció a Benevisión en el año 2015 por desacuerdos con la nueva directiva, porque lo de él era la conspiración. Lo de él era el hecho del ensañamiento contra el chavismo. Presten mucha atención. Esta fue la narración de Sáenz, explicando por qué dividieron la pantalla. Es como si ahorita un periodista de un medio de comunicación X divida la pantalla en plena cadena e intente justificarlo. Para pedirle la renuncia, se aseguró que la situación en la capital era de absoluta normalidad. Fue justamente en ese momento cuando las televisoras decidieron transmitir de manera simultánea las imágenes de los violentos disturbios que se producían en el centro de Caracas, con el único objetivo de garantizar a la ciudadanía el derecho a la información consagrado en la Constitución Nacional. Pocos minutos después de esto, esto fue lo que ocurrió. Actualmente, solo los usuarios de televisión por suscripción tienen acceso a la señal, mediante la cual estamos transmitiendo al mundo todos los acontecimientos que ocurren en este momento en Venezuela y cumpliendo con nuestro deber de informar. Curiosamente, el presidente de la República inició su alocución, reiterando que durante los tres años de su mandato ha sido tolerante con las muestras de oposición. No respetaron la ley, no respetaron la investidura del presidente Chávez y no respetaron a millones de personas que alentaban la revolución. Llegaron al 2002 y Chávez le ganó las elecciones del 98. En 2000, en 1999, cerrando el ciclo anterior, ¿sabes cuántas elecciones hubo? Tres. 25 de abril para consultar al pueblo si quería o no constituyente. 25 de julio para elegir la Asamblea Nacional Constituyente y 15 de diciembre para elegir la nueva Carta Magna. Tres elecciones en un año, más las que había ganado en el 98 son cuatro. Y las mega elecciones donde Chávez le ganó a las cárdenas y todos los alcaldes y gobernadores legitimaron su mandato, eso fue el 30 de julio. Cuatro elecciones, cuatro, y si contamos la presidencial, cinco, en solo cuatro años. Y ellos dieron un golpe de Estado. Y después, eso fue en vivo, en plena cadena nacional, Manuel Sáenz, el mismo que hoy sale hablando de que IRCTB, de que la señal, de que los medios de comunicación, de que el ataque directamente a lo que son los derechos públicos. Bueno, Sáenz, después, en Puente Llaguno, yo quiero que presten mucha atención porque se trata de un personaje oscuro de la vida comunicacional como lo fueron muchos otros en ese tiempo. Vean cómo intentaba hacer ver que el pueblo que se estaba defendiendo de la policía metropolitana que los acribilló el pueblo desarmado que tuvo que ser víctima del acoso policial. Ahí están ustedes observando cómo llegan los heridos de bala a Miraflores que parece que lo tenían previsto. Lo tenían absolutamente previsto porque fíjense que habían armado hasta un pequeño hospital de campaña en Miraflores. Aquí están viendo ustedes las inmediaciones ya de Miraflores y cómo esto todo ocurría mientras el presidente hacía la cadena y mientras los canales estaban siendo sacados del aire. Estas son las proximidades de Miraflores. Estas son las proximidades de Miraflores y aquí ya comenzó aquí comenzaron ya los disparos. Están ustedes observando cómo en la avenida Ordaneta la gente confundida se lanza al suelo. Pero sí, se estaban acostando en el suelo y ustedes van a ver cómo ese es el puente que pasa sobre la avenida Varal. Préstenle atención porque se están apostando en el suelo para no ser identificados, no ser percibidos por los manifestantes que iban pasando por debajo. La marcha pacífica que venía desde Chuao viene circulando por la avenida Varal y en este momento se están armando los miembros de los círculos bolivarianos y apostando estratégicamente de manera fíjense ustedes cómo hay ahí un señor con un chaleco gris beige que está haciendo señas no hay otra palabra sino que descaro terrorismo mediático para Manuel Sáenz. ¿Cómo es posible que unas imágenes sean tergiversadas de esta manera con una narración de tamaña mentira? decir que se estaban apostando en el suelo para no ser identificados cuando la gente se estaba tirando en el suelo y se está escuchando la ráfaga de tiros no eran uno era una lluvia de tiros y discúlpenme mi vehemencia pero es que en ese momento estaban acribillando un pueblo inocente que solamente estaba en las calles defendiendo a Chávez defendiendo su voto y lo que pensaba cuando un grupo elitesco había contratado a nueve francotiradores la mayoría de ellos de nacionalidad centroamericana para que los acribillara y un periodista en vivo va a decir que se están apertrechando para no ser reconocidos que están armados y que están por favor cuando la marcha llegó cuatro cuadras abajo nunca llegó a ese punto y los documentales así lo reseñan y los propios policías metropolitanos que durante años han estado pagando estos crímenes son culpables y lo saben porque acribillaron a un pueblo indefenso eso fue el 11 de abril durante la cadena y después de la cadena justificando lo que vendría después el golpe de estado contra Hugo Chávez ¿y qué pasó el 12 de abril? veamos President Alsted los generales han tomado el control después de dos días y que han aparecido y que han muerto ya 12 personas en las protestas dejan 12 personas muertas este es un recorrido rápido por lo que es la prensa internacional alrededor del mundo y cómo nos están viendo en estos momentos alrededor del mundo y aquí en Venezuela en Nacional que no he podido abrir la página pero dice cayó Chávez pues bien estas son las informaciones que tenemos hasta esta hora y a continuación les vamos a presentar una lista de fallecidos y heridos que nos presenta el hospital Vargas cuánta de fachatez cuánto descaro prestar tu imagen tu profesión al servicio de la ideología todos tenemos una ideología mira el primer semestre de comunicación social a ti te enseña que no existe la objetividad sino que hay la subjetividad porque todos tenemos una inclinación política religiosa deportiva todos tenemos una manera de pensar ahora prestarse para tamaña mentira hay una enorme diferencia llegamos a un punto clave ya vimos 2002 2007 que hizo RCTV recrudeció la guerra no crean ustedes que después que derrotamos porque además ellos después del mediodía esto fue como las 9 de la mañana y al mediodía ustedes ponían benefición después de lo que fue la cadena y la juramentación esto como las 4 o 5 de la tarde comiquita los Simpsons los picapiedras los supersónicos nadie mostraba la realidad en las calles y Sáenz y compañía mutis salen 16 años después a decir aquí estamos la democracia claro que sí el pueblo Marcel Gamiel quien era presidente en ese momento de RCTV dio este mensaje horas antes del cese de la concesión no fue cierre cese de la concesión y vean hablando de descaro lo que dijo nos hizo asumir el riesgo de perderlo todo antes de perder el respeto de ustedes ese es nuestro gran tesoro esta noche por la fuerza y de forma arbitraria el gobierno en un claro ejercicio de abuso de poder le arrebata a Venezuela el derecho a seguir viéndonos y a nosotros lo que nos hemos ganado legítimamente con trabajo honrado talento dedicación disciplina y mucho amor por nuestro país y por nuestra gente los incapaces de construir incapaces de construir ustedes levantaron un golpe de estado y nuestro abrazo por aquí en nuestro pasillo hay gente que trabajó en RCTV muy talentoso y no tenemos nada contra los trabajadores y tampoco contra tendencias políticas por esa élite lo que hizo fue conspirar y ese día que además ellos mismos obligaron porque no le dieron a sus empleados Marcel Granero y compañía y le dijeron mire, ¿sabe qué? no vamos a renovar la concesión no la vamos a solicitar porque no nos interesa reconocer a Chávez es un dictador es un negro es un bruto como siempre le dijeron aquí están los minutos previos al cierre y el show que montaron en Radio Caracas Televisión y la despedida y la lágrima y el llanto y verdad familias que se quedaron sin su sustento está bien lo lamentamos nuestro abrazo y acompañamiento pero esos días y esos momentos de angustia que vivió el pueblo por culpa de RCTV no hay que olvidarlos porque este canal de televisión conjuntamente con Benevisión con Globovisión con Televen y con CMT arremetieron con mentiras censuraron la verdad de un pueblo heroico y este show ¿por qué no lo dicen 16 años después la verdad? que no pidieron que se extendiera la concesión no pidieron la renovación de la concesión y para mostrar todo legalmente vámonos a la ley orgánica de telecomunicaciones artículo 6 de la ley el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones así como la prestación de servicios de telecomunicaciones podrán realizarse en beneficio de las necesidades comunicacionales de quienes las desarrollan de terceros de conformidad con las particularidades que establece la ley es decir las telecomunicaciones le pertenecen al Estado y según las particularidades de cada uno y los intereses se van a hacer nos vamos al artículo 7 de la ley orgánica de telecomunicaciones de marzo del año 2000 la que quiso negar Marcial Graniel su existencia el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la República Bolivariana de Venezuela para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión de conformidad con la ley ¿qué significa esto? que el espectro radioeléctrico que es las emisoras de radio y los canales de televisión ¿a quién le pertenecen? a usted a mí a todos son de la República este canal del Estado es el canal del Estado y la concesión es del Estado Venevisión no es de Cisnero y compañía no Venevisión como compañía sí pero la señal del canal 4 es del Estado y le dan una concesión que se va renovando de manera progresiva lo mismo Televen lo mismo Globovisión eso está establecido en la ley y no solamente en Venezuela en cualquier parte del mundo artículo 9 fíjense lo que dice las habilitaciones administrativas para la prestación de servicios de telecomunicaciones así como las concesiones para el uso y explotación del dominio público radioeléctrico solo serán otorgadas a personas domiciliadas en el país salvo lo que establezcan los acuerdos o tratados internacionales suscritos es decir que usted tiene que pedir una concesión y plasmar todo la legalidad es decir mira yo soy fulano de tal tengo esta empresa tengo estas potencialidades estas capacidades y necesito tu concesión para que me des por un laxo determinado de tiempo no indeterminado determinado de tiempo la explotación del espectro radioeléctrico esto fue lo que pasó a RCTV le aplicaron el artículo 6, 7 y 9 de la ley orgánica de telecomunicaciones ley de la república aprobada por la novedísima asablea nacional en 1999 la ley de la constitución y en el año 2000 que entra en vigencia esta es una verdad del tamaño del cielo y que dijeron en los medios de comunicación Chávez impide RCTV transmitir por señal en cable porque saben lo que hizo RCTV en ese momento el internet ahí se equivocó Sainz como tantas veces pero no era internet era plataforma en ese momento de suscripción super cable inter cable directv no había llegado a tantos hogares todavía era más elitesco y ellos querían salir por cable era RCTV internacional tenían que pedir permiso lo pidieron y se les negó porque no tenían concesión en el país avanzamos vean esto Chávez manda al carajo a los que critican el cierre de RCTV así titulaban como para ponerlo como el dictador el hombre que hizo cinco elecciones en cuatro años que venció el golpe de estado y la conspiración que después que le dieron el golpe de estado pusieron comiquitas y ellos el malo es Chávez avanzamos tenemos otro Hugo Chávez anuncia el cierre de un canal crítico con el gobierno no se van a tolerar ningún medio del servicio del golpismo y es la verdad pero no es el cierre es el cese de la concesión coincidencialmente cayó en el año 2007 se le había dado años anteriores y cuando le tocó la renovación no la solicitaron tenemos otra 15 años del cierre de RCTV esto fue el año pasado para que vean que todavía está vigente Chávez y su primer gran golpe a la libertad de expresión este es el nacional gran golpe a la libertad de expresión mira en RCTV un periodista salió y no voy a nombrarlo porque todavía anda por allí hablando por supuesto de cosas positivas y de buena vibra ¿sabe lo que dijo? se busca Aristóbulo Isturi cédula de identidad tal 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 se busca al Freddy Bernal tal 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 15 años ¿y por qué se busca? por chavistas ¿por qué se busca? ellos transmitieron en vivo como se llevaban a Rodríguez Chacín y casi lo linchan como el actual fiscal era diputado y se lo llevaron preso y lo metieron en una patrulla y se lo llevaron golpeado ¿y por qué? por ser chavistas eso es lo que critican por allí ahorita el que se toma una foto con Maduro es lo mismo vivimos en carne propia en el año 2002 imagínense ustedes que tuviesen por un día el gobierno y el poder en este país todos los que participamos en él seríamos perseguidos cerramos con esta página el director de Radio Caracas el director de Caracas Televisión denuncia en Madrid el cierre de la cadena hicieron campaña internacional se fueron por el mundo diciendo pobrecito nosotros nosotros lo que hicimos fue mentir dimos un golpe de estado conspiramos no respetamos al presidente le decimos que es un negro mojino y ya tamaña desvergüenza sin lugar a duda de todos y cada uno de los que participaron es una verdad del tamaño del cielo no porque lo dice Sainz hoy sale a la luz pública y además lo dice un periodista que acabamos de mostrar lo que fue capaz de hacer esos que nos critican a nosotros que diariamente nos desean la muerte en lo particular al menos hablo así que desean la muerte de mi mamá que publican por allí imágenes de mi hija que publican direcciones de mi casa número telefónico no tienen ni idea de lo que se vivió aquí y lo que se sigue viviendo lo que pasa es que como canta Lee Primera en la canción La Soga nuestro pueblo tiene el cuero seco si lo pisan por un lado por el otro se levanta porque tenemos la piel florecida de esperanza